descubre el poder del código sagrado 577 para cortar lazos telepáticos esta meditación a través del mantra de los códigos sagrados 577 busque interrumpir la conexión que existe entre dos individuos telepáticamente antes de comenzar esta meditación te voy a pedir que por favor te suscribas y me regales un me gusta la telepatía implica la transmisión de pensamientos sentimientos o información entre personas sin el uso de los cinco sentidos convencionales algunas personas creen en la posibilidad de establecer vínculos del hepático consciente o inconscientemente simplemente es un tema de energía la necesidad de cortar lazos telepático puede surgir porque algunas personas pueden sentir que están recibiendo pensamientos emociones o energías no deseadas de otras personas lo que puede estar afectando su bienestar emocional y mental también la telepatía puede traspasar los límites personales y en algunos casos las personas desean preservar su privacidad y su espacio mental en otros casos la conexión telepática puede causar interferencias negativas ansiedad o estrés por lo que algunas personas optan por cortar estos lazos para restaurar su equilibrio personal y muchísimas veces tiene que ver con relaciones tóxicas del pasado y las personas buscan cortar estos lazos telepáticos para facilitar la desconexión emocional y poder seguir adelante la telepatía no es un fenómeno científico demostrado si bien algunas personas sienten fuertemente la influencia de la influencia de conexiones de otras personas estos fenómenos pueden variar ampliamente para cortar nuestros lazos telepáticos el día de hoy vamos a imaginar un cordón que te conecta a ti con otra persona y ahora toma una tijera y simplemente corta vas a sentir como simbólicamente esta energía está cortada y con ella tu conexión telepática con esta otra persona intenta igual establecer en tu mente un límite una protección cada vez que sientas que esta energía llega hacia ti repite esto no me pertenece ahora vamos a activar el código sagrado 577 para cortar lazos telepáticos activo aquí y ahora el código sagrado 577 para cortar lazos telepáticos comencemos corto cualquier lazo telepático que pueda existir liberándome de cualquier influencia no deseada en mi mente y energía 577 establezco límites saludables y sanos en mi espacio mental cortando cualquier conexión telepática que pueda afectar mi bienestar emocional y mental 577 mi mente es un espacio privado y personal corto cualquier conexión telepática que no esté alineada con mi crecimiento y equilibrio emocional 577 me libero de cualquier lazo telepático que pueda estar interfiriendo en mi paz interior y claridad mental mi mente es un espacio seguro y protegido mi mente es un espacio seguro y protegido 577 con determinación y amor propio corto cualquier conexión telepática no deseada permitiendo que mi energía fluya libremente sin interferencias 577 577 corto cualquier lazo telepático que pueda existir liberándome de cualquier influencia no deseada en mi mente y energía 577 577 establezco límites saludables y sanos en mi espacio mental cortando cualquier conexión telepática que pueda afectar mi bienestar emocional y mental 577 577 mi mente es un espacio privado y personal corto cualquier conexión telepática que no esté alineada con mi crecimiento y equilibrio emocional 577 577 me libero de cualquier lazo telepático que pueda estar interfiriendo en mi paz interior y claridad mental mi mente es un espacio seguro y protegido 577 577 con determinación y amor propio corto cualquier conexión telepática no deseada permitiendo que mi energía fluya libremente sin interferencias 577 577 corto cualquier lazo telepático que pueda existir liberándome de cualquier influencia no deseada en mi mente y energía 577 577 establezco límites saludables y sanos en mi espacio mental cortando cualquier conexión telepática que pueda afectar mi bienestar emocional y mental 577 577 mi mente es un espacio privado y personal corto cualquier conexión telepática que no esté alineada con mi crecimiento y equilibrio emocional 577 577 577 me libero de cualquier lazo telepático que pueda estar interfiriendo en mi paz interior y claridad mental mi mente es un espacio seguro y protegido 577 577 577 577 con determinación y amor propio corto cualquier conexión telepática no deseada permitiendo que mi energía fluya libremente sin interferencias 577 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 que pueda estar interfiriendo en mi paz interior y claridad mental. Mi mente es un espacio seguro y protegido. 577. Con determinación y amor propio corto cualquier conexión telepática no deseada permitiendo que mi energía fluya libremente sin interferencias. 577. Corto cualquier lazo telepático que pueda existir, liberándome de cualquier influencia no deseada en mi mente y energía. 577. Establezco límites saludables y sanos en mi espacio mental, cortando cualquier conexión telepática que pueda afectar mi bienestar emocional y mental. 577. Mi mente es un espacio privado y personal. Corto cualquier conexión telepática que no esté alineada con mi crecimiento y equilibrio emocional. 577. Me libero de cualquier lazo telepático que pueda estar interfiriendo en mi paz interior y claridad mental. Mi mente es un espacio seguro y protegido. 577. Con determinación y amor propio corto cualquier conexión telepática no deseada permitiendo que mi energía fluya libremente sin interferencias. 577. Corto cualquier lazo telepático que pueda existir, liberándome de cualquier influencia no deseada en mi mente y energía. 577. Establezco límites saludables y sanos en mi espacio mental, cortando cualquier conexión telepática que pueda afectar mi bienestar emocional y mental. 577. Mi mente es un espacio privado y personal. Corto cualquier conexión telepática que no esté alineada con mi crecimiento y equilibrio emocional. 577. Me libero de cualquier lazo telepático que pueda estar interfiriendo en mi paz interior y claridad mental. Mi mente es un espacio seguro y protegido. 577. Con determinación y amor propio corto cualquier conexión telepática no deseada permitiendo que mi energía fluya libremente sin interferencias. 577. 577. Corto cualquier lazo telepático que pueda existir, liberándome de cualquier influencia no deseada en mi mente y energía. 577. Establezco límites saludables y sanos en mi espacio mental, cortando cualquier conexión telepática que pueda afectar mi bienestar emocional y mental. 577. 577. Mi mente es un espacio privado y personal. Corto cualquier conexión telepática que no esté alineada con mi crecimiento y equilibrio emocional. 577. Me libero de cualquier lazo telepático que pueda estar interfiriendo en mi paz interior y claridad mental. Mi mente es un espacio seguro y protegido. 577. 577. Con determinación y amor propio corto cualquier conexión telepática no deseada permitiendo que mi energía fluya libremente sin interferencias. 577. Corto cualquier lazo telepático que pueda existir, liberándome de cualquier influencia no deseada en mi mente y energía. 577. Establezco límites saludables y sanos en mi espacio mental, cortando cualquier conexión telepática que pueda afectar mi bienestar emocional y mental. 577. Mi mente es un espacio privado y personal. Corto cualquier conexión telepática que no esté alineada con mi crecimiento y equilibrio emocional. 577. Me libero de cualquier lazo telepático que pueda estar interfiriendo en mi paz interior y claridad mental. Mi mente es un espacio seguro y protegido. 577. Con determinación y amor propio corto cualquier conexión telepática no deseada, permitiendo que mi energía fluya libremente sin interferencias. 577. Corto cualquier lazo telepático que pueda existir, liberándome de cualquier influencia no deseada en mi mente y energía. 577. Establezco límites saludables y sanos en mi espacio mental, cortando cualquier conexión telepática que pueda afectar mi bienestar emocional y mental. 577. Mi mente es un espacio privado y personal. Corto cualquier conexión telepática que no esté alineada con mi crecimiento y equilibrio emocional. 577. Me libero de cualquier lazo telepático que pueda estar interfiriendo en mi paz interior y claridad mental. Mi mente es un espacio seguro seguro y protegido. 577. Con determinación y amor propio corto cualquier conexión telepática no deseada, permitiendo que mi energía fluya libremente sin interferencias. 577. Inhala y exhala. Mantén tu derecho a tener una mente privada, protegida y llena de mucha luz. Repite esta meditación cada vez que sientas la necesidad de cortar lazos telepáticos. Repítela durante siete días para fortalecer tu claridad mental. Para mí es un honor acompañarte diariamente a activar este mantra con código sagrado a través de esta meditación activa. Si te gustó este vídeo por favor regálame un me gusta, suscríbete, activa las notificaciones y me encantaría leer tus comentarios. Espero que mañana nos volvamos a encontrar para seguir activando tu código sagrado. Gracias por permitirme estar a tu lado. Para mí será un honor acompañarte diariamente.